Escapemos al rencor Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos soñado Dentro mío sigue vivo en un rincón sagrado Y si acaso no cumplimos Y si nos hicimos daño No culpemos al amor después de tantos años Escapemos al rencor, somos mejor que eso Escapemos al rencor que nos mantiene presos Crearé un nuevo espacio entre mi alma y mi piel Donde viva tu abrazo y florezca el ayer Estoy dispuesto a intentarlo Vivir sin ti y aceptarlo Guardaré tu locura y tus ganas de huir Con un bello fantasma que corre tras de mí Estoy dispuesto a intentarlo Vivir sin ti y aceptarlo Todo lo que no dijimos Todo lo que hemos callado Sigue haciendo tanto ruido Cubre tanto espacio Eso tiene el sentimiento Se oye aunque no se diga Que no sea nuestra historia Que no sea nuestra historia Una historia perdida Escapemos al rencor que nos mantiene presos Crearé un nuevo espacio entre mi alma y mi piel Donde viva tu abrazo y florezca el ayer Estoy dispuesto a intentarlo Vivir sin ti y aceptarlo Guardaré tu locura y tus ganas de huir Con un bello fantasma que corre tras de mí Estoy dispuesto a intentarlo Guardaré tu locura y tus ganas de huir Con un bello fantasma que corre tras de mí Estoy dispuesto a intentarlo Todo lo que hemos perdido Volveremos a encontrarlo Todo lo que un día fuimos nos está esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!